En los últimos días, los integrantes de la familia Rivera han lanzado fuertes y muy polémicos comentarios en contra de cada uno de los integrantes. Todos están metidos en este gigantesco contratiempo familiar, después de que la conocida Chiqui Rivera revelara que una persona muy cercana a Rosie se había llevado más de 80 mil dólares de la empresa de su madre, Jenny Rivera Fashion. Hermanos, tendemos a defender a los más débiles. En este caso, los más débiles son los nietos. Luego de que el propio Lupillo afirmara que no acepta que su madre esté apoyando a sus hijos, Rosie y Juan, y no a los cinco hijos que dejó Jenny, Lili Estefan, mejor conocida como La Flaca, le hizo un llamado a Doña Rosa Saavedra para que mejor apoyara a sus nietos. ¿Por qué Doña Rosa no puede a lo mejor ver un poquito más lo que está pasando con los nietos? Porque ellos sí están desemparados. Jackie Rivera, hija de Jenny, inició este 2022 tomando las riendas de las empresas que dejó su madre después de que tristemente partiera de este mundo en un incidente aéreo. Estas empresas por más de 10 años estuvieron bajo el control de Rosie Rivera, hermana de Jenny. Sin embargo, cuando Jackie dio a conocer la noticia, su hermana Chiquis no estuvo de acuerdo en un punto bastante importante. Y así lo hizo saber en su cuenta de Instagram. Yo creo que los hijos ya de los años que han pasado de que se nos fue Jenny es para que cada uno vaya buscando su camino. La también cantante de 36 años de edad, en su video señaló que alguien muy cercano a su tía Rosie se había llevado la cantidad de 80 mil dólares de la empresa Jenny Rivera Fashion. Como era de esperarse, Juan y Lupillo Rivera, al igual que su madre, Doña Rosa Saavedra, se fueron a sus respectivas redes sociales para dar a conocer su opinión. Yo le pido a Doña Rosa que, por favor, o sea, sus hijos son adultos, los nietos son los que poco a poco tienen que... En un principio, Juan Rivera afirmó que él no daría ni una sola explicación, que él estaba esperando a tener las pruebas suficientes para poder justificarse a sí mismo. Sin embargo, después, él publicó un mensaje en contra de su hermano Lupillo, después de que el conocido Toro del Corrido apoyara a Chiquis. Con sus propias palabras, Juan Rivera afirmó... Bah, el que menos ha apoyado a los sobrinos, el que más mal le causó a mi hermana Jenny, ahora se la da del héroe, jajaja. Se atrevió a mencionar a mis hijos, cuando ni a los suyos cuidó. El dinero de toda la familia, en algún momento te vas a acusar a un poco también, porque obviamente a lo mejor algo salió mal. Mientras más iba pasando el tiempo, la familia Rivera se iba poniendo más en contra de cada uno de sus integrantes. Doña Rosa Saavedra, a través de redes sociales, se fue en contra de los hijos de Jenny. Ella mencionó que desde un principio, Chiquis siempre tuvo una relación muy distante de la conocida diva de la banda, o sea, su madre Jenny Rivera. Doña Rosa afirmó que ella lo que quiere es que con papelito en mano demuestre a dónde se fue todo el dinero de su hija Jenny Rivera, que se ha hecho con él. Y cómo es que ahora sus hijos, los únicos herederos, ya tienen el poder de esta herencia. Aunque Doña Rosa en varias ocasiones medio lo ha dicho indirectamente, sí ha señalado a sus propios nietos de quererse aprovechar del dinero de su madre, de querer malgastarlo y simplemente ser unos flojos mientras viven a causa del enorme trabajo que hizo Jenny por muchos años. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.